El hombre de camisa azul, según la denuncia, conducía este camión tipo estaca y llevaba amarrado con este lazo al bovino que según el audio lo traía arrastrando por toda la vía pública que conduce al corregimiento del centro. La mujer que graba el video conmocionada con el caso de maltrato animal le pide al sujeto que se detenga mientras él golpea al ternero con una de sus piernas para que el moribundo animal se levante y pueda el conductor seguir su camino. Sin embargo, el hombre hace caso omiso a las palabras y responde de manera arbitraria. Escuchen. Luego de varios minutos la mujer sigue grabando el video en el que se ve al sujeto de camisa azul con el lazo en la mano y observando al animal que muy probablemente falleció porque no resistió el maltrato. Este video evidencia la mala práctica que fue grabada por un ciudadano que se dirigía al corregimiento del centro de Ecopetrol, situación que fue rechazada por los testigos del acto. En las noticias está a la espera del pronunciamiento de las autoridades frente a este comportamiento que dentro del código de policía es fuertemente sancionado.